Yo no quiero que me digan tus amores, ni tampoco que me cuenten tu pasado Si la historia del ayer no me interesa, yo te amo, solo quiero que me quieras Si me quieres, al igual que yo te quiero, si eres mía, como dicen que lo eres Yo te juro, vida mía, y te prometo, adorarte para siempre, adorarte con pasión Aunque digan y comenten de tu vida, yo te quiero, tú lo sabes, te lo juro por mi honor Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Si tú sabes, mamacita, que te quiero, yo quiero ser tu consuelo, dame un breakcito Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Quieres el actriz, quieres el modelo, y no se da cuenta lo que yo la quiero Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Y que le digan a ese hombre que tenía, que no te busque, que tú eres mía Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo No hay una mami tan bonita y tan querida como tú en mi lindo Puerto Rico Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo No me importa, negra, tu pasado, el pasado fue el ayer, quedó olvidado Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Si a la hora de la verdad tú me quisieras, te daría mi vida entera Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Que la vida que me queda la quiero pasar contigo Que yo te quiero muchísimo Si no quieres darlo todo, dame solo un poquitito Que yo te quiero muchísimo Que cuando tú a mí me besas, yo me siento saboncito Que yo te quiero muchísimo Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Oh, te lo suplico Quiéreme, mi hijita, quiéreme, que yo te quiero muchísimo Que yo te quiero muchísimo Gracias por ver el video